El informe de violencia intrafamiliar del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia registra que en Medellín se han reportado 6,793 casos de violencia intrafamiliar provenientes principalmente de Manrique, donde se suman 787 denuncias, Robledo con 609 y Aranjuez con 530 casos denunciados. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de la Mujer, dispone de equipos conformados por nueve abogadas y 12 psicólogas que acompañan a las víctimas en sus denuncias y guían su proceso frente a la Fiscalía. Además, existen 17 hogares de acogida dispuestos para recibir a las mujeres que sientan miedo sobre su integridad. La ciudad cuenta con una red de 21 comisarías de familia, además de la Casa de Justicia El Bosque, que atiende en horario nocturno. La Fiscalía cuenta con su seccional SkyBuzz, que es el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Abuso Sexual, y CAVIF, que es el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar, además del Observatorio de la Personería de Medellín, que también brinda apoyo psicosocial para las mujeres. Quienes requieran atención y acompañamiento pueden comunicarse a la línea 123, al teléfono 385-5552, o al WhatsApp 321-467-7071. ¡Gracias! ¡Gracias!